¿Qué pasa MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en Fortnite. Estamos en otro tutorial y esta vez os quiero enseñar a cómo utilizar bien las trampas en este juego, sobre todo en situaciones en las que a mí se me ha dado muchas veces que entro en la casa y no encuentro arma, pero encuentro una trampa y tengo que usarla al 100% y tiene que funcionar al 100% porque si no estoy muerto porque viene el enemigo con arma hacia mí. Y bueno, podemos empezar. Podéis dejar trampas en estructuras, por ejemplo, un poco tentativas de que el enemigo quiera pasar y es, por ejemplo, dejarla aquí, luego hacerte tu estructura así y cuando esté del todo tapada, muchas veces, no sé, aunque se vea un poquillo por aquí y la gente no se da cuenta y sube o para cubrirse y para mirar o simplemente para hacer tonto y saltar. Y muchas veces se llegan a comer la trampa esta que está aquí. Luego, para usarlas en casas, lo que recomiendo es colocarlas en techos donde, por ejemplo, aquí no se vea muy bien y en los que pasas y ya te las has comido. O en laterales de la escalera, laterales como este, por ejemplo, en los que tú vas subiendo y estás más atento del enemigo y aquí, por ejemplo, ya te comes bastante daño de la trampa. Puedes dejarla en el suelo, pero es muy arriesgado y lo más seguro es que la vean. Ya os digo, dentro de casas o la dejáis un poco camuflada con la escalera o la dejáis en el techo, en cierta zona donde seguro que no puedan verla. Y otro de los trucos también es dejarla en un techo donde el enemigo no pueda verla y yo qué sé, si os sobra una buena escopeta, pues la dejáis aquí o la dejáis un poquito más para adelante para que el enemigo tenga que acercarse e intentar cogerle y se coma la trampa. Para colocar una trampa en PvP en combate directo contra alguien, lo más sencillo que podríais hacer es la rampa y rápido cubrirlo. El enemigo se quedaría aquí y tú colocarías las trampas, ¿vale? Lo más normal es que coloquemos dos, pero como lo hacemos deprisa nos podemos colocar tres o cuatro incluso. El método más o menos sería así, ¿vale? Lo más seguro es que esta trampa ya lo mate del todo o dos. Me parece que uno quita, no sé si 150, te puede quitar de vida una trampa, no sé, más o menos. Es que como no paran de cambiar el daño de las armas y trampas y demás, pues ahora mismo no estoy muy enterado. Pero 100% seguro que esto lo tumba. Si queréis rematarlo rápido, pues quitáis la escalera, le pegáis un tiro y ya está, os piráis. Y bueno, este sería el método de los métodos más sencillos de utilizar las trampas, efectivamente. Me he quedado sin trampas, pero otra que podéis hacer, si os veis en estructura, a veces caéis aquí con el enemigo y empezáis a meter escopetazos, pues os recomiendo mucho que tapéis con el techo y metáis aquí la trampa. Y mientras vais saltando y si podéis dar algún escopetazo, perfecto. Pero si no, se va a comer 100% la trampa. Siempre tenéis que jugar en plan, si os veis acorralados, meter una estructura, una pared, lo que sea, y trampa. Recordad que en la rampa no se puede, no funciona, no se puede colocar una trampa de momento. A lo mejor con el tiempo Fortnite deja de colocarlas, pero de momento no. Así que nada, espero que os haya servido este mini tutorial, que lo pongáis en práctica y que os funcione bastante bien en partidas. Y nos veremos en otro tutorial, dejad vuestro like, comentarios, compartid el vídeo, activad la campanilla y hasta la próxima. ¡Gracias!